¡Ale! ¡Para la foto! ¡Para la foto! ¡Ralo! Estoy filmándolo ¡Ale! ¿Puedes saber que tengan visto al sexo? ¿Rajas unas cuantas? ¿Uno? ¿Cuántos? Ahora, ahora Tú habla Alex, no, con eso no ¿Con qué? ¿Qué tienes en la mano? ¿Cuál? Hola Dios Mi mano Mi mano Gula, gula ¿Rindes? No Entonces, seguimos Mira la cámara ¿Quién se rinde? ¿Tú? ¿Te rindes? ¡No! ¡Suelta! 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 ¿Te rindes? ¡No! ¿Te rindes? ¡Que me aprendes! ¡Muchos días antes! ¡Salí de los rincos! ¡Sigo yo! ¡Suelta! 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 ¡Ya corta la película! Ahí está la lista ¡Suelta! 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 ¡No! 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 ¡Dios mío! Ahí está, negro. ¿Te rindes? ¡No! ¿Te rindes? ¡No! ¡Papi! ¡Corta la película! ¿Te rindes? ¡Habla! ¡Papi! ¿Te rindes? ¡Apúrate! ¡Corta la película! ¿Te rindes? ¡Papi! ¡Corta la película! ¿Te rindes? Ahora... El que rindes? ¡Papi! Pierde! ¡Es amor! ¡No! ¡Si te cante, pepeo! ¿Eh?